No tenemos que andar con nuestros propios oídos, sino con lo que el Espíritu nos dice. Ver lo que Él ve, oír lo que Él quiere que oigamos, ¿sí? Para que andemos confiados y para que andemos con esa certeza con la que el apóstol Pablo hablaba, ¿sí? Estoy convencido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día, ¿sí? Así que usted ni se mire en el espejo con sus ojos naturales, ni mire a los hermanos de esa manera. Miremos según nos dice la palabra. Bien, tenemos un invitado, la mayoría de los que están presentes lo conocen, pero por las dudas de que hubiera alguien que no lo conociera, ya que el pastor Cristian, que viene de Italia, de Sicilia específicamente, de Ragusa, el lugar que tuve privilegio de conocer porque me invitó el pastor un día a predicar allá. Así que pude gustar de la ciudad, gustar de la gente y gustar de todo el trabajo que él está haciendo allá. Pero él acá ha venido varias veces, ¿sí? Sí, desde el 2012 que viene. Así que ya es un amigo de mucho tiempo de la casa. Pero para los que no lo conocen, pastor Cristian, venga aquí adelante. El pastor Cristian Jiménez, dele un fuerte aplauso. Y le damos gracias al Señor por podernos dar esta oportunidad de tenerlo una vez más con nosotros. Háblenos porque los siervos oímos. Bueno. No, acá tenemos el tiempo libre, es domingo. Bueno. Señor, les bendiga. Amada iglesia, ¿cómo está? Bueno, a ver, quería pedir por favor si estos focos se podrían apagar. Es que son los de latinoamericanos. Ah, son de latinoamericanos, entonces los dejamos. Y necesitaría la hermana del teclado, si me podría acompañar, si es posible, con una melodía de fondo que me gusta. Yo soy como Eliseo, ¿se acuerda que dijo tráigame un tañador y le declararé palabra de Jehová? Bueno, yo soy así. Necesito esa musiquita que me prepara. Así que ahora arrancamos, ahora vamos a arrancar. Estamos preparando las condiciones. Ahora vamos a arrancar. Así que, no sé si te querés sentar, porque necesito ponerte cómoda. No es que me den cinco minutitos y... No. ¿Cómo te enseñó? Bueno. Bueno. No sé si, yo creo que nos conocemos. Si alguno no me conoce. Soy el pastor Cristian Jiménez. Soy argentino, por eso Tiempo Nuevo para mí es hermoso. Me gusta mucho venir aquí. Sí, gracias. Estamos trabajando en Italia, llamados por el Señor en el año 2000. Y en el 2012, el Señor nos conecta con el MAI. Ahí empezó realmente la profundidad del ministerio. Y estamos en cobertura, estamos en cobertura desde noviembre, sí, noviembre de 2012. Y lo hemos tomado como algo de Dios. Por eso no hemos nunca faltado y no vamos a faltar, porque sabemos que Dios es Dios de pacto. Y es por eso que venimos. Por eso tres veces al año nos encontramos. Nuestro ministerio se llama Fonte Divita. A propósito, tenemos un canal. Como lo tienen ustedes también. La dirección es C.C. Fonte Divita. Si alguno no lo conoce. Ahí tenemos mucho material. Un ministerio... Un canal que hemos iniciado en el 2012. Y miren, en el 2012 cuántas cosas han pasado, Pastora. Cosa importante. Y hoy el canal tiene casi 7.100 inscritos. Y más de 2.200.000 entradas. Y realmente nos damos cuenta que el Señor está usando el canal para bendecir a su pueblo. Y eso nos llena de orgullo. Saber que uno puede ser útil para la edificación del cuerpo del Señor. El resto el Señor sabe. Es claro que uno no busca gloria de hombre. Pero cuando ve que la palabra llega. De hecho se ve ahí en los inscritos, por ejemplo, gente de Taiwán, gente de Indonesia. Que siguen. Y uno dice, wow, ¿no? Qué bendición que la palabra llega. Así que una alegría muy grande estar aquí con ustedes. Realmente le agradezco a Dios primero, al Señor, por todo lo que Él hace. Pero también a la pastora Nora, que tengo un grandísimo respeto. Y delante de ella me siento chiquitito. De verdad lo digo públicamente porque esta mujer es súper. A ver, aprecienla porque, miren, yo me quisiera congregar acá, si pudiera. Después de la Casa Apostólica. Primero viene la Casa Apostólica. Pero primero la Casa Apostólica. Después viene el Tiempo Nuevo. Así que, no, lo digo de verdad. Porque una bendición, la mente. Así que, bueno. No, nada más. Yo quiero entrar a la palabra. Quiero que compartamos algunos principios. Si me pueden buscar acá en el EWOL, por favor. Efesios, capítulo 1. Efesios, vamos a hablar un poquito de herencia. Si se pudiera mejorar un poquitito el micrófono también. Ah, ok. Vamos, prepárese entonces con Efesios, capítulo 1. Exacto, ahora vamos a ver. Vamos a hablar primero. Señor. Qué maravilloso. Qué maravilloso, señor. Amén, poder estar en tu presencia. Es poder adorarte en espíritu. Y en verdad, realmente, señor, muchísimas gracias. Gracias porque tú estás edificando tu cuerpo. Piedras vivas, cimentadas. Y es por eso que queremos darte gracias. Te debemos todo, señor. Nos humillamos bajo tu poderosa mano. Nos humillamos delante de tu palabra, que es verdad. Y te damos gracias, señor, porque sabemos que tu presencia está aquí en medio de nosotros. Te rogamos que nos acompañes, que tomes control de toda situación. Y que este pueda ser realmente un tiempo de edificación para tu iglesia, para tu cuerpo. Te damos gracias, padre, con todo nuestro corazón. En el nombre de Dios. Amén. 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 Vamos a ver, entonces, Efesios capítulo 1. porque en realidad la palabra la tenemos que tomar como la palabra es la palabra es espiritual la palabra es espíritu Jesús le decía a los discípulos ¿por qué no podés entender mi lenguaje? ¿y por qué no podés recibir mi palabra? porque es claro que la palabra es espíritu si la palabra yo no la tomo como lo que es no la voy a entender o voy a tener una perspectiva superficial pero la tenemos que tomar en modo espiritual porque la palabra, Jesús dijo las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida de eso se trata literalmente la palabra es espiritual uno la lee pero es espiritual entonces así la tenemos que tomar para que cumpla el propósito si no uno dice que linda predica o que interesante, buenísimo el mensaje pero no hay fruto entonces la idea es que la iglesia pueda crecer que lleguemos a la estatura del varón perfecto que lleguemos a la unidad de la fe pero hay que, para empezar, quiero decir esto hay que tomarla por el espíritu entonces hay que concentrarse hay que estar conectado con el Señor y dejar que la revelación realmente nos pueda iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender ¿no? ¿está bien? no se asuste bueno, mire dice capítulo 1 dice Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso entonces, mire Pablo que él decía yo soy el más pequeño de todos los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol dígame la verdad después de Juan el segundo grandísimo apóstol fue él ¿sí o no? y lo sigue siendo porque a través de lo que el Señor le mostró a él la iglesia con esos planos con esa revelación con esa doctrina la gran parte es del apóstol Pablo pero él decía yo soy el más pequeño pero fíjese que acá hay una clave importante para los ministros él decía Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios este era un apóstol pero era un apóstol de Jesucristo y era apóstol de Jesucristo por la voluntad del Padre de nuestro Señor Jesucristo entonces cualquiera se puede llamar apóstol uy yo he conocido cada apóstol que eran unos clavos y dados unos clavos y dados apóstol clavo cualquiera se puede llamar apóstol ¿sí? pero ser un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios es otra cosa entonces que importante que uno aspira a ser un ministro por voluntad del Padre ¿sí? y que sea un ministro de Jesucristo que no nos sirvamos a nosotros mismos esta es una característica que tenía el apóstol Pablo y yo no sé cuántos pueden decir esto yo no sé cuántos ministros cuántos hombres pueden decir yo soy un ministro de Jesucristo por la voluntad de Dios eso nos habilita ¿sí? a una legalidad y a una profundidad que hace un efecto devastante en el mundo de las tinieblas y hace un efecto maravilloso en el cuerpo de Cristo porque en realidad nosotros los ministros competentes del nuevo pacto lo que queremos es que el cuerpo de Cristo sea edificado para eso estamos y él era apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y él escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso en Éfeso había creyentes pero él no le escribe a los cristianos él no le escribe a los creyentes él le escribe a los santos y fieles que están en Cristo Jesús ¿en qué condición estamos? ¿en qué condición está usted? somos creyentes gloria a Dios por eso pero hoy cualquiera se llama cristiano hoy cualquiera se llama creyente todo el mundo cree en algo a veces uno dice ¿sos creyente? claro ¿qué soy un perro? claro ¿cómo no me hace creyente? yo soy creyente ¿sos cristiano? súper devoto a la Virgen de Guadalupe mire como el apóstol le escribe no a creyentes el apóstol no le escribe a cristianos le escribe a santos y fieles en Cristo Jesús lo que estamos hablando es solo para santos y fieles en Cristo Jesús la idea es esa que la gracia que la revelación que la verdad pueda transformarme en la iglesia porque iglesia quiere decir apartado y los santos son apartados ¿sí? un santo pero no solamente un santo un fiel los que siguen al Señor son fieles y verdaderos porque Él es el fiel y el verdadero y los que le siguen son como Él fieles y verdaderos santos fieles porque es verdad que para entrar en esta riqueza uno tiene que ser iglesia y la iglesia es un misterio Jesús dijo no me elegiste vosotros a mí yo os elegí a vosotros eso es iglesia nadie se levanta una mañana y dice hoy quiero ser un santo hoy quiero ser parte del cuerpo de Cristo hoy quiero ir a la iglesia y quiero ser parte integral de ese cuerpo nadie la gente dice ¿qué es eso? ¿qué será esto? tiempo nuevo cuando pasan nosotros por Ragusa y afuera tenemos una una este o este un cartel que dice Centro Cristiano Fonte de Vita la gente me dice ¿y ustedes qué? ¿qué hacen? cristianos si nosotros somos más cristianos que ustedes ah bueno o sea la gente no entiende naturalmente pero esto es por elección entonces me gusta porque el apóstol no le está escribiendo a cualquiera le está escribiendo a la iglesia entonces la palabra es para la iglesia es para los santos y para los fieles porque una característica de la iglesia es la santidad y la fidelidad Jesús dijo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida cuando se recibe la corona de la vida cuando uno es fiel hasta la muerte y la fidelidad es una característica de los santos es bueno ¿verdad? la esperanza de los santos pues tenemos una esperanza viva nuestra esperanza no está fundada en las cosas de la tierra nosotros sabemos que tenemos una ciudad cuyo arquitecto y constructores Dios mismo y tenemos una esperanza y por eso somos fieles y nos aguantamos todo y soportamos todo por amor del que nos llamó entonces le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús usted sabe que esta expresión en Cristo Jesús es un lugar espiritual por eso el apóstol Pablo decía de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura el estar en Cristo Jesús no quiere decir que uno es cristiano cuidado estar en Cristo Jesús no quiere decir que uno cree en Jesús estar en Cristo es estar posicionado en los lugares celestiales y ahí no llega el diablo ahí no puede llegar el diablo porque son lugares celestiales entonces dejemos que la palabra nos evalúe queremos que la palabra nos evalúe o no le gusta que la palabra lo evalúe porque yo puedo tener un concepto de mí que es equivocado yo puedo pensar que porque vengo al culto porque pago lo diemos porque estoy yo estoy bien y ya no necesito nada más pero es la palabra la medida medida buena medida buena es la palabra entonces según la palabra yo tengo que entender si si el señor me ve como un santo y un fiel que estoy en Cristo Jesús y que vivo en usted viene en Fuenjirola nosotros vivimos en Ragusa no importa eso es un lugar geográfico ahí él le escribe a los que estaban en Éfeso eso no es un problema el problema es entender si uno es un santo y un fiel y está en Cristo importante importante versículo 2 dice gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo versículo 3 vamos a ver el versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo mire el apóstol Pablo como agradece al Padre bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice que nos bendijo no nos va a bendecir espere que ya le va a llegar espere el tiempo de Dios va a ver que en algún momento le va a llegar no dice la escritura que ya él nos bendijo o sea nosotros tenemos que mirar la bendición para atrás no en la esperanza del futuro mírelo para atrás no para adelante porque ya Dios los bendijo a veces uno dice cuándo será cuándo 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 y uno espera tiene una esperanza en el futuro y pasan los años pasan los años y las circunstancias no cambian pero la escritura dice que él ya no bendijo mírelo mírelo para atrás pero es que yo tengo que mirar para adelante no, usted tiene que mirar para atrás ¿cómo? porque nos bendijo ya búsquela atrás la bendición no adelante no sé si se entiende él nos bendijo no lo estamos diciendo nosotros señor ya me bendijiste ¿qué tengo que decir que me bendiga? entonces no le estoy creyendo a Dios entonces yo te decís señor qué bueno que ya me has bendecido señor estoy tan honrado de que ya me hayas bendecido cuando quieras manifestar la bendición pero ya ya me bendijiste o sea es como que a usted le dan un cheque decide usted cuándo ir al banco a cambiarlo el cheque ya lo tenemos en nuestra mano ahora si nosotros dejamos pasar mucho tiempo cuanto más tiempo pase bueno hermano pero que no es que la escritura dice que cada cosa tiene su tiempo si eso lo dice la escritura pero el apóstol Pablo nos muestra que técnicamente todos hemos ya sido bendecidos ¿cuánto lo recibe? recibalo y mire atrás la bendición no adelante busquemos la atrás dice que nos bendijo ¿cómo? con toda bendición espiritual ¿cuánto nos ha dado el Señor? todo y esto hay que romperlo porque nosotros tal vez que venimos a Argentina uno dice no yo me arreglo poquito meta que tenga para comer ahí me arreglo ¿cuánto? ¿cuánto necesita? no, no un poquito nomás para comer mediodía me basta pero tomo unos mates que no me falte la yerba y ya está tomo unos mates y listo ya nos arreglamos pero acá la escritura dice que la bendición ha sido es completa y Dios da con abundancia ¿sí? dice nos bendijo con toda bendición pero mire la naturaleza de la bendición ¿cuál es la naturaleza? espiritual porque todo empieza por lo que es espiritual para manifestarse en lo físico no es al revés entonces usted y yo espiritualmente tenemos toda bendición que se va a manifestar en el ámbito natural o sea nosotros no tenemos bendiciones limitadas parciales según nuestra buena conducta o nuestras conductas nosotros tenemos toda bendición espiritual toda bendición espiritual toda pero hay que entender que el orden es espiritual que luego se va a manifestar en lo físico pero es espiritual porque nosotros somos un cuerpo espiritual que vivimos en un cuerpo físico pero es claro que el tiempo que uno vive físicamente no se compara con la eternidad entonces la bendición es espiritual ¿y dónde está? ¿dónde la encuentro pastor? ¿a dónde tengo que ir? denme la dirección ¿a qué hombre de Dios tengo que tocar para que me ore? ¿qué tengo que ir al muro de los lamentos para dejar un papelito ahí y pedir que Dios me bendiga? ¿dónde lo encuentro? en Cristo en los lugares celestiales en Cristo y los lugares celestiales es la misma cosa es lo mismo en los lugares celestiales en Cristo Cristo no estamos hablando de Jesús no estamos hablando de Jesús de Nazaret no estamos hablando del hombre de Galilea estamos hablando de Cristo no estamos hablando tampoco de Jesucristo estamos hablando de Cristo en Cristo es un lugar celestial ahí estamos ahí estamos nosotros ahí vivimos y ahí no llega ni crisis ni enfermedad ni maldición ni demonio ni diablo no llega nadie ahí de eso porque son lugares celestiales en Cristo y la iglesia está en Cristo ahí estamos ahí nos encuentran cuando uno entiende esto no teme nada y soporta todo porque uno está en los lugares celestiales importante versículo 4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él ahora la elección es en él donde estábamos nosotros antes de la creación del mundo en él y en él fuimos escogidos y en él tenemos que estar ¿a dónde apunta la elección? en él mire ¿lo ve? ¿lo puede ver? según nos escogió en él ahí tenemos que estar pero yo me congrego en tiempo nuevo si está bien eso es una cosa ministerial y está perfecto y es necesario pero nosotros tenemos que estar en él porque la elección operó en él a usted y a mí el Señor nos escogió en él uy ¿se entiende? que la elección es en él según nos escogió en él cuando antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él santos y sin mancha delante de él así el Señor nos ve por eso ser parte del cuerpo de Cristo no es una iniciativa humana es una iniciativa divina él es el que escoge y es él el que a usted lo ve como dice el versículo 4 santo y sin mancha delante de él ahora que la gente piense lo que quiera en nosotros no importa lo importante es como resultamos delante de él y él dice escuche esto agárrelo en el espíritu que delante de él somos mire versículo 4 santos y sin mancha usted y yo no tenemos mancha delante de él por la elección no por nuestras obras por eso el apóstol Juan dice en primera de Juan que si alguno hubiera pecado la sangre de su hijo nos limpia claro que nosotros necesitamos continuamente limpieza continuamente pero técnicamente tenemos que creerle a la palabra y la palabra dice que delante de él resultamos santos y sin mancha esa es la iglesia claro que hay un trabajo claro que hay un madurar claro que hay un trabajo de perfeccionamiento pero así nos ve el Señor y así nos tenemos que ver nosotros porque Dios dice no pero si vos sos siempre el mismo sos lo que va a la iglesia ahora nomás vos no vas a cambiar más sos siempre el mismo entonces eso no es cierto porque la escritura dice que la elección fue antes de la fundación del mundo con el propósito para que fuésemos propósito santos y sin mancha delante de él es claro que no depende de mí depende de él es cierto que en la medida que se nos va revelando uno va más se va alineando a la palabra más se va alineando al propósito más va regulando su propia vida claro que sí pero no depende de nosotros depende de él todo parte de él y todo termina en él ¿cuántos dicen amén? amén todo sale de él y todo termina en él por eso él es el alfa y la omega el principio y el fin por eso dice la escritura desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios y ahí nosotros vivimos desde el siglo y hasta el siglo nos movemos del alfa en el alfa y la omega nos movemos en el que es el principio y en el que es el fin el que es el autor y el consumador de la fe ahí nos movemos eso hace nuestra vida de fe apasionante eso hace nuestra vida de fe llena de fervor de fuego de amor y de todo lo demás porque él nos dice que nos ve santos y sin mancha delante de él esa es la iglesia versículo 5 dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad llévenme al versículo 6 él nos ha dotado él nos ha plantado en este olivo original por eso la escritura dice que somos el Israel de Dios entonces a veces uno dice uy sí hoy es domingo tengo que ir al culto qué calor me quedaría en casa porque no se entiende la riqueza que opera en el cuerpo del Señor es mucho es demasiado para mí pero eso es lo que el Señor nos ha concedido mire en el ámbito natural para adoptar un niño se necesita mucho amor porque no es su hijo y usted no sabe sus padres no sabe su genética no sabe nada pero hay mucha gente que por amor adopta y los tratan como hijos y los aman como si fueran de ellos para adoptar se necesita mucho amor y a usted y a mí el Señor nos adoptó y nosotros no somos de la nación de Israel pero Él nos adoptó y yo qué le digo a papá ay papá hoy no quiero a la escuela vine tarde anoche y me quedo me quedo durmiendo es una falta de respeto aquel que se interesó en ti en aquel que se interesó en mí nosotros le debemos todo a Él y todo lo que hagamos siempre va a ser poco por eso el apóstol Pablo decía porque para mí no sé para usted pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia el hombre estaba tan agradecido de la elección ¿sí? que decía porque para mí el vivir es Cristo y ya no vivo yo ya no vivo yo ya no me busque más no lo busque más Saulo ya no vivo yo Cristo vive en mí y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó pa entonces digo qué bueno es poder demostrarle al Señor que le agradecemos por lo que Él ha hecho por nosotros porque esto es por elección no es por mérito acá nadie se gana el cielo eso es mentira bórrelo o este se ganó el cielo mentira el diablo eso no sirve sáquelo póngalo ahí en el tachito donde está Papá Noel y donde está la Virgen y todas esas cosas porque eso no es verdad no existe eso es por elección eso es por elección dice para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado ¿cómo podemos ser aceptados nosotros? ¿cómo puede ser aceptado? por lo que yo haga si dice Isaías que nuestras justicias para Dios son como trapo de inmundicia ¿cómo me puede aceptar el Señor? ¿me acepta el Señor? sí ¿cómo? me acepta en el amado y lo necesitamos por eso tenemos que estar en Él tenemos que ser hallados en Él porque la aceptación está en Él y para que Dios nos acepte nosotros tenemos que estar en el amado si no estamos en el amado no hay aceptación queremos ser aceptados queremos ser bienvenidos en la familia queremos ser parte de la patria celestial pero tenemos tenemos que estar en el amado tenemos que estar en Él y yo sé que hay que trabajar eso pastora hay que romper estructura porque la idea es poder ser parte de este edificio espiritual importante muy importante esto 7 dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia donde encontramos redención y donde encontramos perdón de pecados cuantos necesitamos cuantos necesitan porque ya nosotros la tenemos cuantos necesitan redención cuantos necesitan perdón de pecados todos donde lo encontramos en la semana santa celebrando la semana santa no comiendo carne celebrando otra fiesta no quiero entrar en detalle celebrando fiestas religiosas ¿cómo logramos la redención? ¿cómo logramos el perdón de los pecados? mire miremoslo acá versículo 7 ¿en quién? está diciendo que en el hijo en el hijo en el hijo en modo espiritual viviendo en los lugares celestiales estando en Cristo de donde hemos sido elegidos de donde hemos sido predestinados en el en el amado ¿en quién tenemos? ¿en quién tenemos? ¿en el hijo? ¿tenemos? en el tenemos redención por su sangre pero es la sangre del hijo no es mi sangre es la sangre de él ¿dónde encontramos su sangre hoy? pregunta dígamelo usted ¿dónde encontramos hoy la sangre del hijo? ¿tenemos al Jesús de Nazaret? ¿podemos ir a Jerusalén? ¿podemos ir a la cruz y poner el dedo pulgar y tocar una gotita de su sangre? voy a hacerme una crucecita acá en la frente que será tengo la sangre del hijo gloria a Dios ya estoy bien ¿podemos hacer eso? dígamelo usted use su razón usemos nuestra lógica tenemos una mente usemosla ¿dónde encontramos la sangre del hijo? porque mire 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 versículo 7 ¿en qué tiempo lo da? ¿en qué tiempo lo da? dígame el tiempo la tercera letra ¿en qué tiempo lo da? presente ¿lo ve? tenemos o dice tuvimos o tendremos ¿qué dice? hermano estamos en el 2017 Jesús hace casi dos mil años que casi dos mil años que ya no está pero la Escritura dice que tenemos que tenemos su sangre ¿dónde la encontramos? la palabra ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra acompáñeme mire primera de Juan se lo quiero mostrar porque si no no se entiende la palabra uno lo lee y dice en que tenemos redención por su sangre y el perdón del pecado según la riqueza de su grado amén ¿entendiste? no ¿en quién tenemos redención por su sangre el perdón del pecado según? espera no, no lo tengo que ver ¿en quién tenemos? no, no lo veo entonces necesitamos que la gracia es que la operación de los ministerios nos ayuden a ver para eso somos ministros le decía le decía el señor al apóstol Pablo para que abra sus ojos y se convierte somos los ministros que tenemos que ayudar a la iglesia a que vean abran sus ojos para que vean primera de Juan vamos a verlo yo quiero mostrárselo acá al principio de la sangre necesitamos la sangre necesitamos la sangre del hijo o no pero que sangre es es una sangre física es sangre de toro pero necesitamos la sangre o no la necesitamos primera de Juan vamos a ver se lo quiero mostrar acá primera de Juan capítulo capítulo 1 versículo 7 primera de Juan 1 7 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado en que tiempo lo dice en que tiempo lo dice presente lo ve pero mire lo que dice si andamos en luz la luz es física o espiritual espiritual creo que es primera de Timoteo 6 16 si no me equivoco o 3 16 dice que Dios habita en una luz inaccesible nadie puede ver a Dios porque él es luz fíjese luz inaccesible lo quiero buscar para después volver acá entonces eso 3 16 no no espere que se lo digo se lo muestro acá pues estamos hablando de la luz vamos a verlo Timoteo creo que es vamos a ver primero o segunda ahí está esa si 6 16 al único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver el cual sea la honra y el imperio sempiterno lléveme de nuevo a primera de Juan por favor porque hay una cosa importante acá no quiero correr quiero que sea útil la palabra que podamos aprender que la palabra nos instruya primera de primera de Juan entonces capítulo 1 versículo 7 dice mire pero si andamos en luz dígame si nosotros andamos o no andamos en el día usted hace algo o está todo el día en la casa durmiendo no todo hacemos y hacemos y hacemos mucho a veces hasta 16 horas al día uno hace cosas se levanta temprano y va y compra y hace los chicos el trámite acá el ayuntamiento el médico si o no hacemos creemos si creemos claro el culto preparamos estudiamos discipulado ensayo hacemos andamos está bien andar es necesario andar es una evidencia de que uno tiene vida pero la escritura dice como tenemos que andar dice pero si andamos en luz esta luz es la característica de la vida eterna de la eternidad donde habita Dios por eso Jesús dijo a Dios nadie le ha visto jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer porque el único que puede acceder a donde está el padre es el hijo nadie ha visto jamás a Dios y ha vivido nosotros tenemos su luz pero no podremos soportar la suya ¿se entiende? eso es luz es gloria es vida es poder es la esencia de Dios en el principio dijo Dios sea la luz y después creó el sol la luz la luz primero es espiritual y después es física ¿si? mire pero si andamos en esa luz en esa gloria en esa vida de Dios si andamos en luz ahora andar en esa luz es voluntario o es obligatorio o es obligatorio es voluntario porque dice si andamos si usted no quiere andar no ande si usted le tiene miedo a la luz quiere decir dónde está pero el que no tiene nada que ocultar se acerca a la luz porque no tiene nada de que avergonzarse el que tiene algo escondido no se acerca porque la luz te pone en evidencia eso lo dijo el Señor Juan capítulo 1 ¿si o no? lo veo muy serio usted pastora ayúdeme luz tenemos que andar entonces usted y yo la iglesia de esto que está hablando el apóstol Pablo los santos y fieles los escogidos dejémonos exponer expongámonos a la luz de la palabra a la luz de Dios y andemos en esta luz porque estamos hablando de la efectividad de la sangre pero para que la sangre sea efectiva tiene que haber cierta característica según primera de Juan 1 7 dice mire si andamos en la luz primera cosa entender la naturaleza de esa luz segunda cosa determinarme a yo voluntariamente andar en esa luz andar en esa luz pero si andamos en luz dice como él está en luz donde está la luz lo va a encontrar a Dios donde está la luz lo va a encontrar al hijo ese es su lugar ahí habita él porque en él no hay ninguna tiniebla como él está en luz como resultado tenemos comunión unos con otros que hermoso verte hermano que alegría que gozo ¿por qué? porque estamos en la luz y percibimos la misma luz que viene del hermano o de la hermana y tenemos comunión pero ¿a qué se debe la comunión? a la luz si no caminamos en esta luz podemos estar juntitos 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 pero no estar unidos no podemos estar en comunión porque lo que nos une es la luz y es caminar en ella ¿cuántos dicen amén? hay que romper el límite y hay que confiarse mire a usted el Señor lo estableció en una casa confíe en la pastora Nora confíe en ella confíe en el Señor primero claro pero confíe en ella porque ella es la mujer que el Señor estableció para que usted camine en esta luz cuéntele dígale ábrale su corazón ella es una mujer de Dios y va a tener la reserva necesaria pero usted abra su corazón para caminar en la luz porque si nosotros no queremos nadie nos puede obligar el problema es que si no caminamos en esta luz nos vamos a tener comunión y menos la sangre de Cristo nos va a limpiar y necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie nuestro pecado ¿si o no? o ninguno de nosotros peca o ninguno de nosotros piensa mal o ninguno de nosotros dice cosas que no debe yo creo que mentiríamos porque el apóstol Juan dice es mentiroso lo dijo él yo no le estoy diciendo que usted es un mentiroso no se la vaya a agarrar conmigo entonces dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros tengo la luz ando en esta luz y tengo comunión conozco la luz ando en esta luz y tengo comunión primera cosa luz me muevo en esta luz la luz de la palabra de la revelación tengo la luz decido caminar en ella decido yo creerle en la palabra decido yo jugarme por lo que creo decido yo pagar el precio por lo que yo creo decido yo arriesgarme sabiendo que Dios es fiel pero lo decido yo decido yo lanzarme y después vemos y que el Señor me ayude pero yo quiero andar el andar es una acción voluntaria Dios nunca lo va a obligar a usted que ande no es como los piratas yo veo esas películas que ponían una madera le ataban los ojos y le clavaban una espada atrás y lo hacía mover y lo hacía mover hasta que se caía al piso y se lo comían los tiburones Dios no hace así Dios te dice ¿querés caminar conmigo? caminemos entonces a nosotros nos conviene andar en luz no creer en Jesús no participar de la reunión no ir al retiro eso aparte eso es muy importante también necesario pero la Escritura está diciendo de andar en luz 24 horas al día tenemos que andar en luz aun cuando no estamos en la iglesia porque acá somos todos santos acá somos todos todos somos todos ministros competentes del nuevo pacto acá el tema afuera ¿no? pero el punto es que esa luz pueda ser parte de nosotros dice que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado ¿dónde encontramos la fuente de la luz? en la palabra revelada porque Jesús dijo Juan 6.63 vamos a verlo 6.63 mire dice Juan San Juan 6.63 el Espíritu es el que da vida a la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida ¿dónde encontramos el Espíritu y la vida? en las palabras que Él nos ha hablado no la encontramos en cualquier palabra probablemente en muchos mensajes no se encuentren pero en la palabra sí ahora yo tengo que tratar como ministro los ministros la pastora los ministros predicar y hablar las palabras que Jesús nos ha hablado eso se va a convertir en Espíritu y vida el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida entonces nosotros que somos ministros tenemos que alinearnos perfectamente a la palabra y leerla bien y conocerla bien y decir lo que la palabra dice muchas veces se ha enseñado mal cuando yo iba a nuestra iglesia allá en Argentina me enseñaban no que que el dinero es la raíz de todos los males el dinero pero no dice eso la escritura dice que es el amor al dinero es otra cosa o el que no trabaja que no coma pero no dice la Biblia eso dice que el que no quiera trabajar digamos la palabra como está escrita y leamos bien porque eso se va a convertir en Espíritu y en vida el resto no sirve mira el diablo le encanta imitar la palabra ¿se acuerdan la tentación de Jesús? dijo no pero está escrito pero era fuera de contexto no era la palabra de Elohim y Jesús le dijo no, no es así que importante que nosotros podamos discernir y apreciar la palabra de Dios amemos la palabra estudiémosla aprofundamos hagamos un trabajo de profundización aprofundemos en la palabra porque es la palabra espíritu y es vida ok volvamos velozmente a Efesios por favor entonces es claro que necesitamos necesitamos que como dice el versículo creo que era el 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia versículo 7 es en el que tenemos redención adquisición o sea alguien nos tiene que redimir alguien nos tiene que pagar la fianza para sacarnos de la cárcel alguien tiene que pagar por nosotros entonces la redención la tenemos por su sangre el perdón de pecados porque el perdón de pecado tiene que ver con su sangre y es lo que hemos visto en primera de Juan que es andar en luz bien el perdón de pecado según las riquezas de su gracia la gracia de Dios tiene riquezas es muy rica la gracia y es multiforme también bueno y dice hay la gracia por la gracia por la gracia pero mire lo que dice acá las riquezas de la gracia mire como es compleja esta gracia que tiene riqueza la riqueza de su gracia que hizo sobreabondar para con nosotros en todas sabiduría e inteligencia cuantos queremos ser sabios e inteligentes levanten su mano espiritualmente no queremos ser sabios e inteligentes pero para ser sabios e inteligentes necesitamos lo que viene antes las riquezas de su gracia las riquezas de su gracia hacen que el pueda hacer sobreabondar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia o sea la sabiduría y la inteligencia no depende de mi no porque yo estudié en la universidad soy sabio e inteligente sino que esto viene de el viene de la riqueza de su gracia y viene de estar en el amado de estar en el hijo de tener parte con el de ser hallado en el y si estamos en el vamos a ser super sabios y vamos a ser super inteligentes porque habla de sobreabondar vamos a ser re sabios y re inteligentes dandonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo dice en sí mismo de reunir todas las cosas en cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra es claro que que en adán dios tenía propósito en adán dios tenía propósito adán abortó el proceso pero dios no se rindió porque tomando el modelo de adán nos mandó el último pero sobre el modelo de adán porque lo que dios empieza lo termina aunque si el hombre falla por eso dice timoteo que si nosotros fuéramos infieles él permanece siempre fiel cuántos dicen amén si nosotros somos infieles dios no nos paga con la misma moneda él es siempre fiel adán le falla adán le falla entonces el señor dice tomo la figura de adán por eso mire yo le voy a abrir mi corazón por mucho tiempo yo pensaba mal de adán decía este viejo que nos metió en este lío pero el señor me mostró que como lo había diseñado dios él adán era perfecto el hombre falló pero dios no falla y me dijo no pienses así de él y me muestra el señor y me dice porque lo que yo tenía que restablecer lo hice a través de él del segundo adán el hijo de dios lo que es de dios no hay que desecharlo uno dice pero señor mira como se portó pero no hay que desecharlo porque si dios lo eligió dios lo ve y lo tenemos que ver como él lo ve eh no pero él no es digno acuérdese el hijo pródigo decía señor padre yo no soy digno pero el padre dijo no me importa lo que tú pienses eres mi hijo y yo no te pago como tú me has pagado a mí ese es nuestro dios pero seamos fieles le aconsejo de pastor sea fiel sea ordenado no use la gracia como ocasión para pecar esfuércese para caminar rectamente porque esa es la característica de los santos la fidelidad pero le digo si alguno fuera infiel él permanece siempre fiel entonces Adán falló pero dios determina en cristo restablecer todo lo que había sido afectado por el pecado físico y espiritual y espiritual eso lo dice acá el versículo 10 9 y 10 pero no quiero ir a la parte de la herencia para no extenderme tanto 11 en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad la versión el nuevo testamento interlineal griego español que es un material que yo uso para estudiar no dice que en él tuvimos herencia dice que nosotros somos la herencia de él una cosa es tener herencia y otra cosa es ser la herencia de él nosotros somos la herencia de él y el salmo lo dice herencia de Jehová son los hijos nosotros somos la herencia de él no es que uno tiene herencia ya Dios me bendice porque soy un santo y fiel Dios me bendice y ya tengo una herencia asegurada no dice que usted el señor a usted y a mí nos ve como su herencia y dígame usted su herencia la defendería o no si usted tiene una casa vamos a suponer que tiene una casa y se le mete a alguien usted va a decir bueno déjelo yo tengo otra casa que es viva o va a decir no sáqueme a este tipo sáqueme a esta gente que me usurpó la casa si esa casa es mía demuéstremelo si mira acá tiene los documentos yo soy el dueño de la propiedad y la policía te lo saca uno que se va jalo usted pensaría así dígame la verdad usted le ve déjelo pobrecito no ve que no tiene donde vivir y le robó la casa a usted o va a defender su herencia y usted como piensa que Dios hace con usted conmigo no lo dejo que vaya al mundo total tengo tanto hijo no usted esta es mi herencia yo pagué por este yo pagué por esta y no los voy a dejar ahí que se pierdan y si se va le tira la cuerda pero después otra vez para atrás porque nosotros somos su herencia nosotros no somos simplemente cristianos nosotros somos la herencia de él por eso él nos anhela celosamente no nos llena de paz y de tranquilidad saber que que somos su herencia si que él nos ve como especiales como su especial tesoro somos su herencia dice en él somos su herencia bueno tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el insignio de su voluntad a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo versículo 13 veamos el 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el espíritu de santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia ahora yo quiero que usted me acompañe a Job velozmente a cuánto nos gusta recibir herencia a ver van a sumar pero yo sé que usted está pensando en esa herencia en ese terrenito allá en la Argentina que tiene arbolito dice ojalá me quedara eso como herencia si lo vendo cuánto me darían en euros vamos acá porque uno lo relaciona así la herencia uy la herencia la herencia sí cuánto hicieron mis padres y cuando no esté me queda todo como herencia y quién sabe usted sabe que en Italia hay una ley que la gente puede elegir a quien dejarle su herencia claro no es que le quede a los hijos hay gente que dice no se lo quiero dejar a una asociación y los hijos se quedan sin herencia y la ley si la persona lo firma lo escribe con la mano y lo firma la ley le dice está bien así y vienen los hijos y dicen no era mi papá no 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 le toca váyase cuidado con eso ¿no? Job pero la herencia del Señor es eterna vamos a verlo vamos a verlo mire al final de Job acompáñenme al final de Job Job capítulo 42 Job capítulo 42 Aleluya Job capítulo 42 versículo 13 dice mire está hablando de Job que fuerte Job usted sabe que Ezequiel el libro de Ezequiel dice que Dios muestra tres hombres predilectos Noé Job y Daniel léalo si quieren después Ezequiel 14 y uno de los predilectos del Señor de los jinde y abue era Job este hombre fue una bomba dice versículo 14 y tuvo siete hijos y tres hijas da el nombre en el 14 mire el 15 y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos a las hijas es el padre el que da herencia y acá Job se la dio a las hijas que eran las mujeres más hermosas necesitamos que un padre ministerial un padre del alma nos deje herencia también y solo un padre puede dejar herencia y uno dice pero papá y los hijos no es que la herencia era para las hijas queremos herencia o no bueno caminemos en luz caminemos en la luz porque él tenía muchos hijos pero la herencia se la dejó a las hijas entonces es claro que hay bendiciones para la iglesia pero yo tengo que caminar como él quiere que camine y este hombre Job mire versículo 15 y le dio su padre herencia entre sus hermanos a las hijas volvamos velozmente a Efesio estoy casi terminado Efesio entonces entonces a ver a ver este ok sigo ahí en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad mire que importante esta expresión oír la palabra de verdad dice solamente la palabra o dice la palabra de verdad y hay diferencia o no uno dice ah no pero yo escucho yo si si no el cura habla la palabra ah bueno pero el tema es que acá no está hablando solo de la palabra porque la palabra el diablo maneja la palabra o no maneja la palabra el diablo o no usó el diablo la palabra para torcer el camino del señor no dijo está escrito a sus ángeles mandará mandará cerca de ti que te guarde te proteja pero no es solo palabra hermano tiene que ser palabra de verdad que es la palabra de verdad salmo 119 160 la suma de tu palabra es verdad por eso nosotros necesitamos todo el consejo todo el consejo necesitamos y necesitamos padres necesitamos ministros competentes que nos bendigan sobre la palabra de verdad porque la palabra sola no es una garantía uy no no me diga eso pastor con lo que me gusta leer la biblia a casa está bien está muy bien hay que conocerla hay que estudiarla pero acuérdese que la palabra es espiritual no se puede acceder por la razón tiene que ser palabra de verdad no tiene que ser palabra de mentira no tiene que ser palabra de juguete no tiene que ser una espadita de plástico con lucecita que se prende y que se apaga pero siempre espada pastor vaya a la batalla con una espadita de esa y me cuenta a ver si puede dígale a David que vaya a cortarle la cabeza con una espadita de plástico con lucecita una espadita china madín china a ver si le puede cortar la cabeza al gigante necesitamos la palabra de verdad y lo dice y lo dice el apóstol Pablo la palabra de verdad y uno dice ¿era necesario? sí porque se maneja mucha palabra pero ¿cuánta palabra de verdad? ¿cuántas cosas se dicen de un púlpito y no tienen sentido? bueno vamos a ver ¿lo dice la Biblia eso lo está diciendo usted? cuando éramos chiquitos nos enseñaron de los reyes magos ¿no? que eran tres primero que la Biblia no dice en cuanto era dicen unos magos pero nosotros nos enseñaron y lo peor que tenían los nombres Merchol Garpar Gaspar y Baltasar y uno ha crecido y dice ah los reyes magos los tres reyes magos Merchol Gaspar y Baltasar y uno dice ¿y dónde sacaron eso? y la gente se cree eso entonces digo necesitamos la palabra de verdad si la palabra no lo dice no lo va a decir usted ni yo ¿sí o no pastora? sí si la palabra no lo dice ¿qué lo voy a decir yo? si la palabra no dice ¿cuánto era? ¿qué lo voy a decir yo? si la palabra no dice el nombre ¿lo voy a decir yo? hola necesitamos la palabra de verdad ¿sí? bien termino casi habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación ¿por qué? el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree o sea nosotros somos salvados por el evangelio no por la evangelización el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y es por la palabra del evangelio que somos salvados porque el evangelio es poder de Dios que opera con salvación dice Romanos capítulo 1 necesitamos el evangelio sí pero ¿de qué evangelio habla? Cristo salva sana y liberta Cristo sana salva y liberta mensaje evangelístico el apóstol Pablo está diciendo otra cosa dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree bueno en él en él mira otra vez que dice otra vez dice en él en él en él también vosotros habiendo oído y el oído es un sentido ¿cómo? físico o espiritual espiritual por eso la palabra dice el que tiene oídos para oír oiga o sea primero hay que tener oído y después hay que ver si está habilitado o no ¿se entiende no? el que tiene oídos para oír oiga primera cosa hay que tener oído porque hay gente que no tiene oído y escucha la palabra pero no tiene oído y escuchan y dicen ¡uh! qué linda palabra y me olvido después me olvido porque fue una cosa del alma ¡uy! qué presencia que había estaba temblando yo ahí que no me podía tener y se va afuera y se pone a fumar con un cigarrillo y se pone a fumar ¿no? pero el oído es un sentido espiritual por eso dice el que tenga oído yo tengo que revisar y digo señor ¿tengo oído yo? porque si no tengo oído dame uno o dame dos pero dámelo vos oído el que tenga oído dice habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y luego habiendo creído ¿en quién? en él en él porque el propósito del oído de la palabra de verdad del evangelio de la salvación y del creer tiene que ver con él si no nos sirve si él no está no me sirve porque tiene que ser la fe en él pero yo creo en Dios pero yo voy a la iglesia yo creo yo hago esto yo pero es que hay que creer en él o sea todo esto nos tiene que llevar a él porque en él estamos y en él hemos sido escogidos y en él tenemos que ser hallados ¿se entiende hermano? ¿estás siguiendo? fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria busquenme ese versículo que dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él es un versículo creo que está en Corintio esto es lo último y cerramos lo dejo con esta con esto ahí está vamos a ver Romanos 8.9 entonces mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él ¿qué necesitamos para ser de Cristo? ¿creer en Él? ¿congregarnos? ¿leer la Biblia? ¿orar a las 6 de la mañana? ¿ayunar? ¿qué necesitamos? ¿para ser de Cristo? ¿qué necesitamos? ¿qué necesita usted? ¿y si usted no lo tiene? ¿cómo resulta? ¿presente o ausente en el cielo? ¿cómo resultamos? no, dígamelo usted usted se conoce a usted mismo yo no estoy acá para jugar a nadie simplemente estoy diciendo que la Escritura nos muestra que si uno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él ¿qué necesitamos para ser salvado? ¿cuál es la la prenda? ¿cuál es la prenda? ¿qué va a reconocer Dios cuando usted llega al cielo? ¿que viene de la familia mal? que no va a ser poco créame que no va a ser poco pero eso en todo caso va a ser reconocido en un segundo tiempo ¿qué va a buscar Dios en usted? dígamelo usted hermano hagamos práctica la palabra si no nos sirve si no era mejor que yo ni viniera hoy ¿qué necesitamos nosotros para ser reconocidos en el cielo? ¿qué necesitamos? dígamelo dígalo ¿qué necesitamos? el Espíritu de Dios y si yo no tengo el Espíritu de Dios ¿qué pasa? no soy de Cristo y si yo no soy de Cristo ¿usted piensa que Dios va a cerrar un ojo? le va a decir pasa por allá que nadie te vea pasa, pasa ahora dale, corre, corre que nadie te mira ¿usted piensa que Dios es así? no, pero vos ¿cuánto hiciste por mí? oh la pastora ahora casi se nos muere de malaria ¿cómo no va a entrar esta mujer? ¿pero es por obra esto hermano? ¿o es por el Espíritu del Hijo? atendamos a esto porque es importante porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él porque muchos en aquel día le dirán Señor, Señor en tu nombre hicimos esto sanamos liberamos campañas 50.000 personas resucitamos 25 muertos y el Señor ¿qué le va a decir? no te conozco pero todos me conocían en la tierra donde iba yo llenaba un estadio y el Señor dice no te conozco apartate de mí hacedor de maldad salí corriendo antes de que te fulmine hacedor de maldad esto es por ministerio o es por reconocimiento del Espíritu del Hijo uy qué importante que yo pueda decir Señor he creído y te agradezco por el regalo de tu Espíritu Santo en mí y no lo quiero entristecer y no quiero que se vaya David decía Señor no quites tu Santo Espíritu de mí Salmo 51 porque si se le iba el Espíritu a David le pasaba como Saúl enloquecía al hombre entonces entendamos el lenguaje de la palabra necesitamos el Espíritu del Hijo que es lo que Dios va a reconocer ¿usted se acuerda de la historia de Judá? yo estoy cerrando ya porque no me quiero extender tanto la historia de Judá con Tamar ¿se acuerda? la leyó esa historia de Judá con Tamar que tuvo tres hijos Judá el primero era malo y se fue entonces le dice al hermano dice mira tomá a tu cuñada y levantá la descendencia de tu hermano y le dijo si papá amén vení Tamar pero cuando estaban juntitos decían no la descendencia no hace para mí y usted sabe lo que le hacía y el Señor se lo lleva y le queda el chiquitito y le dijo Tamar bueno esperá que tu hermano cree el hermano y mi hijo el chiquitito crezca y te lo doy y pasó el tiempo y no le dio nada pero la mujer era una mujer que tenía la idea clara y quería la descendencia de Judá ¿somos gente de descendencia nosotros de generación o no? ¿si no? y esta mujer quería quería el semen de Judá así se lo digo quería el semen de Judá y estaba bien y era legal pero Judá no le dio el chiquito y entonces ella ¿qué hace? se viste de ramera ¿si? y se llega dice Judá y la mujer queda embarazada y nace en gemelo y entre ellos nace Fares que para mí es uno de los personajes más sobresalientes de la Biblia Fares es una de las personas que yo más admiro de la Biblia es Fares y la descendencia de Jesucristo viene de Fares y dice que Fares era hijo de Judá y la descendencia del Señor la toma de Judá Fares pero lo que yo le quiero decir es esto porque estamos hablando de la prenda ¿qué dijo la mujer? ¿qué me darás por allegarte a mí? inteligente la mujer esta ¿y qué te tengo que? bueno dame tres cosas ¿por qué no me lo busca? por favor discúlpeme pero ya cierro con esto mire yo la mía ya la cerré tres cosas le pide como garantía eso está en Génesis capítulo a ver la maestra Cecilia que ella siempre encuentra los versículos eso es Génesis creo que treinta y algo si no me equivoco vaya Génesis y le pide tres cosas como prenda tres cosas le pide como prenda ahora lo vamos a ver treinta y ocho dieciocho las prendas de Judá entonces Judá dijo ¿qué prenda te daré? ¿qué prenda te daré? ella respondió tu sello tu cordón y tu báculo ¿qué tienes en tu mano? y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él vaya un poquito más para adelante cuando se sale a luz el pecado porque todo sale a luz cuidado y la querían quemar a la mujer a ver sigue a ver suba un poquito no más más ok más 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 sucedió que al cabo de unos tres meses el 24 sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo Tamartu no era fornicado y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones y Judá dijo pecadora y era él el que la había embarazado a la muchacha bueno y Judá dijo sacadla y sea quemada mire que hombre este 25 pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas estoy encinta también dijo mira ahora de quien son estas cosas el sello el cordón y el báculo entonces Judá los reconoció y dijo más justa es ella que yo por cuanto no la he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció ¿qué la salvó a la mujer? pregunta con esto cierro le prometo ¿qué la salvó a la mujer? dígame usted ¿qué salvó a la mujer? ¿que era pariente de Judá o que tenía prenda? ¿necesitamos prenda o no? o por el hecho de que voy al culto ya estoy salvado por el hecho de que soy parte de la familia y no necesito nada más ella era pariente de Judá y tenía derecho pero eso no le alcanzaba ¿qué la salvó? la prenda ¿qué nos va a salvar a nosotros? ¿qué nos va a salvar a usted y a mí? el Espíritu Santo como prenda para el día de nuestra redención porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él y queremos ser de Él queremos estar con Él queremos volver a Él queremos ser aceptados y reconocidos por Él entonces necesitamos lo que es de Él ¿y qué es de Él? el Espíritu Santo por eso hacemos todo lo que hacemos por eso nos alineamos por eso estamos bajo cobertura por eso obedecemos por eso pagamos el precio por eso estamos bajo sujeción y por eso amamos tanto el maíz pero es por causa del Espíritu Santo todo el resto no puede suplantar al Espíritu de Cristo porque el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Él a Tamar la salvó la prenda las tres prendas a nosotros nos va a salvar una sola prenda que no es física es el Espíritu Santo cuidemos el Espíritu Santo caminemos en luz amemos la casa honremos a la paternidad pero no perdamos la prenda por eso David decía no quites tu Espíritu de mí si usted pierde y yo perdemos el Espíritu perdemos todo podemos ganar todo ganar el mundo entero y perder nuestra alma y lo único que va a perseverar nuestra alma es el Espíritu Santo amén póngase de pie hermano bendito su nombre aleluya bendito tu nombre Señor queremos darte gracias en este momento Señor por tu palabra maravillosa expuesta tu luz tu verdad tu vida Señor te damos tantas gracias por tu propósito por tu elección te damos gracias Señor por estar en Cristo y por ser de Él a través del Espíritu Santo ayuda a tu pueblo ayuda a tu iglesia a caminar en estos niveles de luz pero por motivo del Espíritu Santo habitando dentro de nosotros y que podamos entrar tener acceso al reino de los cielos a través de tu Espíritu te damos gracias Señor por este privilegio tan grande cumple tu propósito en nosotros cumple tu voluntad Señor guíanos ayúdanos a caminar en esta luz inaccesible que se revela cada día a través del consejo de tu palabra a través de los ministros competentes del nuevo pacto a través de la paternidad Señor aleluya ayúdanos ayúdanos cumple tu propósito tú que has iniciado una obra nosotros la perfeccionarás como lo ministraba muy bien la pastora Nora la completará la Señor la llevarás a cumplimiento en nosotros es por eso que queremos darte gracias decirte que queremos tomar la decisión Señor de caminar en luz de aceptar Señor lo que viene de parte tuya para caminar en perfección Señor divina necesitamos de ti y te damos gracias por la abundante riqueza que tú estás dando Señor a nuestros ministerios Señor que tú nos has confiado bendice esta casa llévalos a niveles mayores Padre y sea llena la tierra de tu gloria oh te damos tantas gracias Señor renueva tu pueblo Señor permítenos disfrutar de la revelación de tu palabra Padre te damos tantas tantas gracias por todo lo que tú haces por nosotros Señor en el nombre de Jesús oh gracias Señor pastora pastora Nora gracias Señor te damos gracias por esta administración Señor que hemos podido recibir en este día Señor nos sentimos iluminados por esta tu luz una luz inaccesible para muchos pero según tu palabra dice que era la vida de los hombres en el principio y como no amar esa luz como no amar esa luz si no es solamente revelación de las cosas ocultas y secretas sino que tiene que ver con la vida que teníamos en el principio Señor la luz lo manifiesta todo y eso hace que los hombres les dé miedo que se manifieste en ellos quizás los errores pero en realidad lo que quiere hacer tu luz es manifestar la verdadera vida que tú has puesto en nosotros Señor te damos gracias por este tiempo de la exposición de tu luz y muchas gracias Señor por los tiempos que vendrán de grandes exposiciones de luz oh Dios para que sepamos a qué cosas nos has llamado para que logremos Señor poder vernos que se haga visible en nosotros tu poder y tu deidad aquellas cosas invisibles Señor se hagan claramente visibles que no tenemos Señor manchas necesitamos que se vea porque hasta hoy si vemos manchas Señor venganos tu luz y se manifieste todo lo que tenga que manifestarse te damos gracias Señor por este tiempo y queremos honrar tu palabra te damos gracias Señor y queremos con nuestra ofrenda Señor aún dejar sellado no sólo esto que tú has estado ministrando en nuestras vidas Señor partes que han quedado muy marcadas en nuestro corazón sino porque queremos honrar lo que tú has dicho sobre nuestras vidas te damos gracias por lo que viene te damos gracias por lo que ya está hecho y sólo tenemos que verlo manifestarlo hacerlo visible gracias por esa por esa herencia y por aquellas cosas aquellas bendiciones espirituales que están como decía el pastor nos ha bendecido con toda nos ha bendecido con toda bendición espiritual hazlo claramente visible en el nombre de Jesús amén y amén bendiga al Señor con su ofrenda gracias 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 Gracias.